¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Bridge Strike! En el episodio de hoy vamos a superar 15 nuevos niveles. Vamos a terminar la operación Blackheart y vamos a superar la operación Yellow Scorpion. Empezamos con esta. Destruye los 18 puentes. Como en otras ocasiones, intentaré evitar morir. Para conseguir las 3 estrellas. Y hay mucho misil ya aquí. Por supuesto recogemos monedas para cuando toque, perseguir aviones nuevos. Todo esquivado de momento. ¡Estoy bien! 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 Aquí quedan dos Llenado con las minas Llenado con todo y ya está Misión cumplida Sin ningún rodeo Vamos ahora con el siguiente Destruye los 14 puentes Ya está el primer puente Roto Esto es un misil No me toques Chau! 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 vida es imbécil no estoy para que me chinchen estoy enfrentando estos días a mucha gente No te pillan Yo no he visto la fecha que chincha mi vida ¿Te pego? No te pillan Chacón 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 ¡Gracias! Vale, nueve. Ocho. Siete puentes. Nos quedan siete. Aquí vamos al siguiente misil. ¡Guau! ¡Uno! ¡Uno! ¿Sabe que eso es cual book? No me hagan pifes. No me gusta la pifes que me hagan a la pifes en primera hora del Liga. Me gusta pegar fuerte al nivel. ¡Que mal te caigo! ¡Que mal me caigo! ¡Que mal me caigo! Menos mal que algunas zonas de misiles solo disparan una. No me caigo. No me caigo. No me caigo. No me caigo. Ten puente. ¡Es que mal me caigo! ¡Que mal! ¡Que mal! Ahá, es bien tenés, también. ¿Qué hago si no me fío, eh? ¡Muere, muere, muere! ¡Cae, cae, cae! Carlos, todo lo que me ha hecho. Ahora esquivarlo todo hasta ganar. Y vuelvo a ganar. Ya tenemos tres niveles listos hoy. Vamos a por el siguiente. Rescata a los supervivientes. Hay 15. Cada superviviente es una vida extra, pero... procura no morir. Fácil. Un cuatro. Un cuatro. Nos quedan siete. Un ocho. Nos quedan siete. Por lo menos esta primera de rescate es fácil. No, no, ya empiezan los misiladores. Y hay que vigilar. Porque no se arruine todo. No me van a arruinar la vida. He dicho, no me la van a arruinar. ¿Te va la marcha? Vete a la porra. Uno. Vale, este ha costado agarrarlo. Es que si te pasas o se desvía un poco el joystick hacia abajo, no rescatas. Esto canarices. ¿Fuera? ¿Otro? ¡No! ¡Vueve! 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 6 bien no eso es una humillación esperamos a que pase el misil bien esquivado queda un superviviente y vuelvo a ganar con las tres estrellas vamos con esta última de la primera operación 50 oros te recoge todas las monedas y ganarás las rocas no sueltan monedas recordadlo ahora también hay que vigilar los misiles que el enemigo no se ponga chulo vamos, corre en que queda poquito al menos es tan fácil de superar de momento bien superada han sido cero medallas cero estrellas porque puedes no recogerla pero tienes que al menos cargarte una de estas para ganar acabo de caer si cargas aunque sea una ganas ahora voy a ganar me has hecho perder un precioso tiempo y te voy a joder vivo vale al menos le di un disparo y eso es lo bueno venga, ya se lo que dan diez bien se ha atraído yo no pierdo yo gano pues bien ahora si que me han dado las tres estrellas y se nos abre la siguiente operación la operación yellow scorpion vamos a empezar con la de destruye a todos los enemigos 55 esta vez hay que matar la problemática es que a partir de ahora puede haber dos frutas cada giro puede ser fatal solo una de ellas siempre lleva a los enemigos que por lo menos ya van 15 16 15 18 19 20 21 22 23 24 24 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 recarga 36 37 38 39 40 41 35 41 42 42 43 44 44 45 45 45 46 47 45 46 47 49 49 49 51 52 52 53 52 53 53 54 55 54 55 54 54 53 54 54 55 55 55 55 55 55 56 Y a 12, y a 13, y a 14, y a 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cuidado con las nubes. Alguna nube puede tapar a algún enemigo. Y si no lo ves, qué joder amarillo. 21 y 22. Ya tenemos el primer tercio listo. Vamos a estar a dos. ¡Frena! ¡Frena! ¡Bum! ¡Te vas! ¡Suscríbete! Vamos, tres, dos, uno, que te jodan. Y una. Otro, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Uno, y lo vuelvo a ganar. Y nos queda una para hacer el descanso. Y es acabar con 77 enemigos. No bastaban antes 55 y 66, ahora son 77. Tupo la nariz. Manera rapidita. Te vas a ir a la gana. Uy, a ganar. Vale, se me ha escapado. Venga, que no cojamos todas. No importa. Esto tiene que acabar de alguna manera bien. Íbamos en racha. Era perfecto y me lo ha soltido todo. Te mueres, te mueres. Te mueres. Bueno, muere. A ver si te jodan en vivo. Bueno, no se puede disparar por atrás. Si no, se me salga más fácil. Si te saltas a uno. Pero lo que vienes atrás. ¡Ah, caen, caen! ¡Pero si no me ha tocado! ¡Ah, caen! ¡Pero si no me ha quedado bien! ¡Vete! ¡Oh, caen! ¡Me toco los coros! ¡Mirriendo uno a uno! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡En cuatro! ¡Está bien con la cara! ¡¿QUAT?! ¡Venga! 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 Voy a acabar esta primera parte antes de hacer que algo hay en la segunda. Lo único bueno es que estoy ganando las monedas, da igual que no sea. No lo había hecho y ahora vas a ir mejor. Dios. Esto es de locura. Cárgatelo todo. ¿En serio un rayo me puede matar? A ti te mataría por tocarme las narices. Dios. ¿En serio me matan los rayos? He perdido por un rayo. Me cacho, señor. Es lo ideal. Esto debe no estar. Si disparo, es disparo y no se hable más. Te pego. Te pego. Te pego. Te pego. ¡Mueras! Y la tora se pongan por en medio, a ver cual tiene las narices que tocarme ¿Alguien quiere joderme? ¿Alguien quiere joderme? ¿Alguien quiere joderme? ¡Basta de tormenta! ¡Basta de tormenta! ¡Basta de tormenta! ¡Gracias! ¡jäo! ¡Ajá! ¡Basta de tormenta! ¡Ajá! ¡Basta de tormenta! ¡Oh iacá! ¡票 de bureaucratio! esto es como tú no me dejes vivir con el ojo de los vivos nada de lejos te mueras que te mueras me quedan 11 no me maten ahora no quería tener que volver a empezar desde el principio en 4 2 ahora se supone que debería poder ganar se esquivó todo pues si vuelva pues nada ya tenemos ocho me desharé del resto las otras siete en cuanto descanse un poco hasta ahora con la parte 2 vale ahora esta es una nueva misión hasta destruir 20 radares no hay mucho enemigo lo único que importa es acabar con el radar hay que intentar tener toda la precisión posible de momento hemos acabado con siete radares empezamos bien a ¡Vamos a caer todos! ¡Vuelta al pato nantes! ¡Hombre! ¡Vamos a caer! ¡Hombre! Otra vez un missileismo dispara, 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 ¡canar! ¡once! ¿sabes que no me vas a frenar, no? ¡Ya basta! Me van a chinchar las narices No está de más en la primera después del descanso Me voy a liar a golpes ¡Mata! 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 ¿Te das cuenta de que solo piensas en ti, ti, ti? Ya me vení. Ya me veníamos, ha hacernos pruebecitas. Por acá. ¡Gracias! Y ahora cae. Me quedan diez raras. Nueve. ¡Fállate! Y la burra que te voy a meter no va a ser épica. ¡Avándida! Aguanta. Otra vez la ataque a ellos las anteriores. o no vas a atacarme no, que saldrás con la tuya porque aquí quien se sale con la suya soy yo esquivo el misil y vuelvo a ganar muy bien, vamos con la siguiente la quinta de esta veintiún puentes que ha destruido con dos pero si le tocaba la mina tú me oyes, ¿no? no, 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 no no, no, ok bien vale ahora que no se me cruce un misil bien sigo esquivando otro sabes que no vas a durar la vida que a ti te destruiré antes de que produjeras te destruiré antes de que ganes antes de que consigas tener algo de ti mismo te destruiré ya quedan tres me voy a joder si te ocurra cualuquearme destruiré vamos ahora con la siguiente quince supervivientes que rescatan y ahí está la misil ¿otro? ¿vámonos? vámonos ahí tenemos a otro superviviente no ¡ah! ¡lo perfecto que era! Tú me has jodido Te mato Te mato Te mato Te cargo Te vuelvo Te voy a acabar con los enemigos Te voy a acabar con los enemigos Por aquí Te voy a acabar con los enemigos Te voy a acabar con los enemigos No está el último Ahí ¡Anda! Me he salvado ¡Que te jodan! Vuelvo a ganar Seguimos No dispares El silencio es oro Al menos estas misiones, si sabe donde están los misiles, los lanzamisiles pueden ser más fáciles se le empieza otro ahí ya tengo la vez que no me gusta que me chinchen, ¿no? recordad que no podéis disparar no me tocares no me tocares no me tocares no, 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 no tengo ya, no, nada ya, ya ya, ya ya y Tenías que darme, ¿no? Te jodé de mí. Tengo mucha mala leche dentro de mi cuerpo. 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 Ahora hay que controlar por donde van los misiles Con cuidado, Adri Adri con cuidado Adri con cuidado Lentito, pero con gana ¿Tú me odias, no? Me odias porque no soy tú, ¿verdad? El odio que me tiene Me odias, me odias Me odias, me odias, me odias, me odias, me odias... A ti te matare Por arruinarme las pruebas Remet la guberna Es que ni a una roca le podriís disparar una sola bala y aunque sea para defenderos las normas del juego son las que son no vas a proliferar, no vas a ganar antes de que me dan este jodo voy llevando mis silas voy a tirar por aquí es que joderme vivo no voy a acabar con tu existencia sistemática nunca chinches al adrian no chinches que tal si te pego no 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 otra vez es el principio Adri odia pierder ダ no 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Alejate!! De mejoras. ¡Aprendenme! ¡Monstruo! ¿Crees que puede acabar con mi poder? ¡Era perfecta! Vuelvo enseguida. ¡Ya está! ¡Ya vuelve! ¡Ya no lo veo! ¡Topozzo! Han sido diez minutos más, pero ya lo tengo. Nos quedarían tres niveles. Ahora el siguiente es destruir todos los puentes. Voy a destruirte enterito, granito. ¡No! ¡Argh! 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 a y y ya Recarga ya Le quedan 9 8 7 6 Venga cae 5 puntas 4 puntas 5 puntas 5 puntas 5 puntas 5 puntas Adiós puentes Dándole cienes Vale, nos quedan dos misiones Ahora no pierdas ni un avión Ese es vuestro objetivo Podéis disparar todas las veces que queráis Venga, 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 venga Corre, 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 corre El problema es la misilera Lo bueno es que ganaréis sí o sí Tres historias ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Gracias! ¡No me toques! Voy a reventar la cara, así que no me dice... ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Etro misil! ¡Tro canarizo! ¡No! ¡No! ¡Gracias! No hay nada. ¡Huspen! ¡Te has estado metidos de equipadito! ¡Qué puyaste! ¡Qué puya joder! ¡Nadie juega con Adrien Styles! ¡Nadie juega con Adrien Styles! ¡Nadie juega con Adrien Styles! ¡Nadie! ¡Mierda que este malta maleta muere! ¡Ala, que me lo voy a pasar! ¡Tira, tío, tío! ¡Venga, automáticos sin derechos! ¡Venga, a ver qué te quedan ahí! ¡Venga! ¡Venga, me lo meto aquí! Ahora Voy a apuntar Ahora 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 Bien What's that? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No me pongas más en el medio delante que una hostia. Bueno, es que todavía quedan 10.000 mesas. 10.000 enemigos, hasta 14.000. ¡Vamos! ¡Bam, bam, bam! ¡Ahora sí! ¡Qué gana! ¡Nos queda una! Me imagino que es oro. ¡Oro! 75 oros. Al menos un regalito para terminar este programita. Voy a ganarle a tu pozo y cero coma. ¿Qué quiere mejor? ¡Yap! 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 Le ponemos 30. Recargo y running. 1, 0, y la gana. Esto ha sido fácil por lo menos, las 3 estrellas y todo bien. Y así amigos ya tenemos la campaña casi lista, nos quedaría solo la Operación Víctor, las últimas 10 misiones, que las cubriremos en el último episodio de la serie, cubriendo además el modo ataque. Eso sí, los aviones de momento 9.000, 7.000, 10.000, que son 35.500. ¡Chao!